Hola, soy Trino García y esto es el podcast más corto del mundo. Tengo que deciros que por fin ayer me apunté al gimnasio. Hoy no he podido ir porque tenía que venir aquí a contároslo, pero seguro que mañana voy. Así que nos vemos mañana en un nuevo programa del podcast más corto del mundo.